Hola, mis queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí en tu canal Wilson Te Enseña. Hoy quiero hablarte de un tema fundamental, de un tema de moral, de educación para ti, para tu vida, para todo el transcurso de la vida escolar. Hoy te quiero hablar de la reputación. ¿Qué es la reputación? ¿Para qué sirve la reputación? ¿Por qué tener una buena reputación como persona, como papá, como hermano, como trabajador de una empresa? En fin, ¿por qué es importante la reputación? Hoy en día nos damos cuenta que a las personas más que todo las miramos y las buscamos o nos relacionamos con ellas de acuerdo a la reputación que tienen o cómo es su reputación. Lo primero que preguntamos es ¿cómo es la reputación de X o Y persona? por decir algo. Pero no se te olvide que es lo más importante en un ser, porque la reputación va con uno. Es la carta de presentación en una empresa, en un trabajo, en una casa, en una familia, para convivir, para compartir. Es decir, cuando tú tienes una buena reputación, puedes tener muchos éxitos en la vida. ¿Por qué? Porque de ahí o por ahí es por donde te van a medir. ¿Cómo medir la reputación de alguien? De acuerdo a los modales, de acuerdo a los comportamientos, de acuerdo a lo que tú hagas en tu vida, así va a ser tu reputación. Y que no se te olvide que la reputación para mí y para todos en la vida es como un vidrio, como un espejo, que se puede quebrar de un momento a otro y es irreversible. Esto quiere decir que no la puedes volver a enmendar, no la puedes volver a coser. Es decir, cuando rompes, cuando partes, cuando echas abajo tu reputación, hasta allí puedes llegar. Después de haber tenido incluso castillos, edificios, mucho, pero mucha moral por el alto, cuando la echas a perder, todo mundo te va a criticar. Todo mundo de inmediato te va a atacar y te va a decir que tienes una mala reputación. Entonces, ¿qué es la reputación? La reputación viene acompañada de valores, de honestidad, sinceridad, de todos esos valores buenos. No antivalores, sino los valores que tú debes llevar por dentro, así como también los comportamientos, todo lo bueno, todo lo que tú haces, ya sea en un bus, le cedes la silla a una señora para que se siente, a una señorita para que se siente, a una mujer embarazada para que se siente, de inmediato tu reputación también cuenta. Esa es parte de tu reputación, de tu vida. Y te van a mirar por allí, van a decir que tienes una excelente educación y si tienes una excelente educación, puedes tener una excelente reputación. Pero, ¿qué triste? Muy triste es cuando tú, como persona, te sientas en un bus y ves que se montó, se subió, se embarcó una mujer embarazada o una mujer con dos niños y tú te haces el oreja sorda, la vista gorda, te haces el dormido para que no te digan o le puedas ceder el puesto. Esto es muy fundamental, pero no únicamente allí. En muchas otras ocasiones ves que a la niña, a la mujer se le cae algo y tú no se lo recoges. Esto no quiere decir que, no, es que sí, entonces sí. No, es que la reputación va desde lo más pequeño que tú hagas hasta lo más grande para que la puedas construir. Hay políticos, hablamos de políticos que han hecho grandes, espectaculares mandatos, gobiernos, han tenido mucho gobierno, excelentes gobiernos, pero con una sola cosita mala que hagan, de inmediato la gente lo critica y dice, se dañó su reputación. Por lo tanto, tú debes cuidarla, porque como te dije antes, la reputación es como el espejo, es como algo que tiene que estar con mucho cuidado, es como estar con un caparazón de huevos, porque fácilmente se pueden romper, se pueden partir. Es como tener un caparazón de puro vidrio, de puro espejo, que si me siento mal, de inmediato se va a empezar a partir. Entonces, debemos cuidar nuestra, tu reputación. Es decir, la reputación no es una imagen, no es lo que tú te llevas de una persona porque la viste bien presentadita. Y dices, no, eso es una fotografía de esa persona. Te has llevado una imagen fotográfica de esa persona, pero la reputación es la realidad. Son tus comportamientos, son tus necesidades que reflejas delante de las demás, tus formas de ayudar, de solidaridad con las demás personas. Entonces, a veces confundimos esa partecita. No, es que yo la veo, lo veo bien bonito y por eso creo que tiene una buena reputación. No, incluso tú vas y entras a un hotel y puedes ver que el hotel tiene una excelente presentación, pero cuando sales de ahí te pueden preguntar, y tú entraste a ese hotel, todo el que entra a ese hotel sale con una mala reputación porque ahí lo que entran son mujeres bandidas, hombres bandidos, alcohólicos, drogadictos. Entonces, no te dejes llevar por la imagen porque la imagen no es lo mismo que reputación. La imagen es una fotografía nomás. Ahora, cuando hablamos de reputación en una mujer, sabemos que son mujeres bandidas, mujeres que se dedican a la prostitución, que también se le puede decir, esa mujer tiene mala reputación. Si yo digo que esa mujer tiene mala reputación, quiero decir que es una mujer que se da para la prostitución. Pero yo quiero hablarte sinceramente y honestamente sin tanto bla bla, es lo que es la reputación. Así, la imagen no, la imagen no, realidad sí. Así, entonces, una escuela, un policía, un establecimiento educativo, puede tener una excelente reputación, pero de acuerdo a sus trabajadores y a la persona quien la dirija. Un comando de la policía, igual, si sabemos que ahí dentro del comando de policía hay una o dos personas que le gusta hacer violaciones o que hicieron una violación de inmediato, allí se daña todo, se daña la reputación. Entonces, la reputación, tanto personal como institucional, se le puede dañar a muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a un establecimiento, aunque yo no tenga una mala reputación, pero por el solo hecho de entrar allí y ese establecimiento, ese local, tiene una mala reputación, mi reputación también se puede caer. Entonces, tenemos que tener claro y preciso lo que es una excelente y buena reputación. Hay que cuidarla como si fuese un cascarón de huevos. Hay que cuidarla como si fuese una camisa de vidrio, de espejos, que cuando nos sentamos mal, cuando nos ubicamos mal, o cuando compartimos con personas que tienen una mala reputación, de inmediato también se nos puede pringar, se nos puede ensuciar. Ojo con esto. Tener una buena reputación quiere decir tener un traje muy delicado. Tener un traje que muy fácil se puede partir, se puede quebrar. Por lo tanto, tenemos que cuidarla. No olvides visitar mi canal Wilson Te Enseña, donde te doy secretos, te doy de todo lo que tenga que ver con educación. Mi canal, activa la campanita para que todos mis videos te lleguen a ti y de inmediato te puedes suscribir. No olvides visitar Wilson Te Enseña. Chao, nos vemos en una próxima edición.